¿Quieres burlarte de mí? Muy bien. Vamos, cucarachas. Acérquense. ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien. Jugaré con ustedes. ¡Vamos! ¿Quieren jugar conmigo? ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! ¡Muy bien! ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? ¡Acérquense! ¿Eh? ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Perros! ¡Perros malditos! ¡Cobardes! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Perros! ¡Miserable! ¿Qué te pareció? ¡Eh! ¡Maricón de mierda! ¿Crees que puedes acabar conmigo? ¡Necesitas un maldito ejército para acabarme! ¡Vamos! ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Con quién creen que se metieron? ¡Soy Tony Montana! ¡Si se meten conmigo, se meten con el mejor! ¡Ahora estoy de pie! ¡Vamos! ¡Tiren sus malditas balas! ¡Para! ¡Vamos! ¡Para! ¡Tiren las malditas balas! ¡No me matan con balas! ¡Tiren sus malditas balas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!